Permiso caballero, acá tiene su cuenta ¿Usted decide cómo va a cancelar? Amigo, creo que hay una equivocación Esta no es mi cuenta, esta debe ser la de otra mesa No amigo, si es su cuenta, ¿por qué? ¿Qué complicación tiene? Le estoy diciendo que esta no es mi cuenta Yo solamente pedí tres platos y aquí me están cobrando cinco Esta no es mi cuenta No señor, yo le digo que ahí se le está cobrando lo debido Señor, pero no me está escuchando Yo le dije que solamente pedí tres Pero es que no, me están cobrando de más Lo que pasa es que yo pedí dos comidas para llevar para mis dos hijos Ya, que tanto, ya yo conozco este lugar Y ya yo conozco que para acá viene gente fina Y que los dueños son gente adinerada Puedes ya pagar y dejar la ridiculez que estamos pasando aquí Ay sí, por favor Bueno señor, ya conociendo el dilema, ¿ok? Usted me dice cómo va a cancelar y ya me tengo que ir, ¿no? ¿Todo listo por acá? Eh, no Yo quiero un dulcito Quiero un postre A mí me gustaría una torta a tres leches Pero de esa grande que hacen aquí que es riquísima Ok Perfecto, yo quiero eso Y dos de esas para llevar también, por favor Está bien, excelente Decía que le anote eso en una cuenta aparte o en la cuenta del señor? No, 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 es la cuenta del señor Ok Ok Ok, ok Señor, se nota que usted es muy generoso Tenga en cuenta que también nosotros los meseros necesitamos una ayuda de vez en cuando Ok Ok, entonces amigo, todo listo por acá Con su permiso Chao Amiga, esa no es Diana Está demasiado fea Está horrible, mira la barriga que tiene Está gordísima Así quedó después del embarazo Ah, es que tuve un niño Sí, no sabías Ay, no viste Caras vemos Y ella que se le ha dado desde la más alta Sí, no le prestó para nada bien Mira, qué horror de verdad Señoritas Disculpe que interrumpa tan grata conversación Pero Ustedes van a pagar su cuenta ¿Qué? Sí, así como lo oye No, 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 David Tú estás súper equivocada Súper equivocada Lo vamos a hacer estilo americano Cada quien paga su parte No, no, no Porque tú me invitaste a mí Y yo gasto mi dinero en hacerme las uñas En maquillarme, en peinarme No en pagar la comida O sea, qué es eso Qué ridículo es esa Tú no me has visto Yo me pongo hermosa Y mi único trabajo aquí es sentarme Y ser bonita para que los otros hombres te envidien No pagar todo lo que a mí me dé la gana de pedir Está bien O sea, yo te invité a ti No invité a tu amiga ni a sus hijos No seas ridículo Paga también lo de mi amiga ¿Qué te pasa? Que no, no lo voy a pagar Amiga, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que dice esta canción? Que las mujeres ya no lloran Si no, ¿qué? Las mujeres facturan O sea, sí, tienes razón Pero Nosotras no somos esa clase de mujer Si estás facturando Entonces paga tu comida Puedes hacerlo No, 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 no Es que nosotras no somos esa clase de mujer Tú tienes que pagarlo todo Exacto Pero es que yo no te invité a ti ¿Entiendes? Ni a tu hijo Pero yo sí te invité No me importa Yo te invité a fue a ti ¿Tú sabes cuántas oportunidades tenemos nosotros De estar con otros tipos mejores que tú Con más dinero y más lujos? Exacto Está siendo demasiado tacaño De verdad Termina de pagar Nuestros postres Lo que nos comimos Y ya Deja en drama Permiso para acá Señorita que tiene su postre Muchas gracias Señor La cuenta en total Son 310 dólares Me dice Si yo le traigo la cuenta para acá O si la se va a pasar buscando por la caja Sí, amigo Se va a cobrar de aquí La mitad Ok Eh Lo demás lo van a pagar ellas No, no, no Eso no es así Yo no voy a pagar nada Usted las está viendo Mire Cómo se visten Mírele cómo están de bonita Es verdad Así que ellas pueden pagarlo Solamente se cobra lo que le dije Amigo Sí, señorita ¿Cómo ustedes van a cancelar? Él va a pagar todo Yo no tengo dinero para pagarle en esto Y el hecho de que yo esté bien vestida No quiere decir Que tenga dinero para pagar estas cosas Tú me invitaste Sin más que decir Yo me retiro Te invité a ti No invité a tu amiga Amiga, no puede ser ¿Qué pasa a este tipo? Está loco Discúlpenme, señoritas Pero Desde mi punto de vista Porque como ustedes están vestidas Se ven muy lindas y preciosas Claro que sí Pero deberían de tener dinero No seas tan desunitado Deberían de tener dinero Para pagar su cuenta De igual manera Los voy a dejar acá Platicando un poco Para que vean Qué hacen con esa cuenta ¿Ok? Es una deuda Que tienen que saltar Por favor Ya vuelvo ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé Ya sé Tengo una idea Vamos a ver Cuánto dinero tenemos Entre las dos Revísate Yo voy a ver Si tengo algo Amiga No tengo nada Yo tampoco Yo tampoco ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pero podemos decirle Que vamos a la casa Nos ponemos lindas Buscamos el dinero Y venimos Me parece una idea perfecta O Por un centímetro Y ya Rápido amiga Vámonos Señoritas ¿Para dónde creen que van? ¿Se pensaban ir sin pagar o qué? No, 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 no Para nada Vamos a cambiarnos Nos vamos a arreglar Nos vamos a poner lindas Y volvemos Y pagamos ¿Sí? ¿Qué les parece? No amiga Lamento decirte que las cosas No funcionan así Y si no pagan ahora mismo Voy a llamar a la policía Así que apúrense No, no, no Pero señor Yo se lo juro Por la garrita Que vamos a ir a la casa Nos ponemos lindas Y venimos de nuevo No tiene que alterarse Tampoco se tiene que poner así Nosotras vamos a pagar ¿No nos está viendo? Exacto Tenemos pinta de ser unos ladrones No tienen pinta Pero eso es lo que parecían ¿Qué iban a hacer yéndose así? No Íbamos a ir a la casa A buscar el dinero Señoritas ¿Ustedes quieren que yo llame a la policía? ¿O qué? No, no señor No, cálmese, cálmese Amiga, yo tengo años Que no hablo con ese hombre No le respondí más ¿Y ahora qué vamos a hacer? Señor, ¿podemos llegar a algo? Por favor No podemos llegar a ningún tipo de acuerdo Lamento decirle Que si no lo van a hacer de esa manera Lo van a tener que hacer de otra ¿Ok? Señor, ¿qué le pasa? No se abusa Señoritas Ya les dije O es de una manera o es de otra Si no llamo a la... Yo no puedo permitir eso Yo tengo dos hijos Ay, señor Y tú tenías dinero Bueno, sí Pero mi dinero es para mis hijos O sea Me voy Amiga, paga mi parte también No, estás loca No voy a hacerlo Amiga, pero... No, me voy Permiso Qué mala eres Ok, señorita Con esto una parte de la deuda está cancelada Todavía falta una parte Pero así es suficiente, señor No es suficiente así Por favor, colabóreme, señorita Déjeme ir a la casa Como le dije Le pongo linda Le traigo el dinero Ya le dije que no Ok Entonces, ¿en qué la puedo ayudar? Usted puede Ponerse a limpiar los baños La cocina Trapear los pisos Limpiar las mesas Y así tal vez pague su deuda Ay, no, señor No sea desubicado Yo no voy a estar limpiando ¿Usted me ha visto? Míreme Yo no me voy a poner a limpiar nada Desubicado yo Señorita Eso es usted Que se iba a ir sin pagar Así que por favor Deme el dinero Y ya No tengo No tengo nada Yo estaba contando con que El tipo este Que es un tacaño Me pagará toda la cuenta Eso no es problema mío Entiéndalo Eso tampoco es problema mío ¿Quiere que llame a la policía? ¿O no? No, señor Por favor No llame a la p*** Que no me haga esto ¿Cómo podemos resolverlo? Señorita Yo le puedo enseñar Unas maneras De cómo pagar su deuda Acompáñame, por favor Señor, pero no Pero si no Señorita No me malinterprete Vamos a trabajar Así que por favor Acompáñame Vamos, vamos Veo que has aprendido Bastante Bueno, sí Ay, pero estoy Cansadísima Se nota que nunca Has trabajado antes Ay, no Y además hoy Es más He trabajado más De lo que consumí Eso es para que aprendas Que te tienes que saber Ganar el dinero Ay, no Pero esto es muy No todo el tiempo Puedes contar con el dinero De alguien más Y esta es la manera En la que se pagan Las deudas aquí O trabajando O pagando Obviamente Así que De verdad Ya has hecho mucho por hoy Y De momento Tu deuda está saldada Te puedes ir Chao Chao Y ustedes Cuando vayan a comer En cualquier lugar Nunca dependan Del dinero De alguien más Porque se pueden conseguir Un tacallo Tengan eso en cuenta Chao 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 Gracias por ver el video.